Un baile inolvidable sucederá en el Corona Nightclub, sábado 27 de julio, baile del recuerdo y guerra de Sonora, los terrícolas, éxitos que marcaron el romanticismo, terrícolas, el sonido romántico de México, solitarios, los originales, solitarios, La pista se llena de sabor con la Gran Tropicana de Alejandro Alguerra, la Gran Tropicana, contra el espectacular Intercontinental Dinamita, Intercontinental Dinamita, preventa 25 dólares en lugares de costumbre, 2, 10, 3, 72, 56, 61, 75, 0, 3, Highway 90, West, salida militar, Sábado 27, en el Corona Nightclub.